que tal amigos que visitan el bajo sexto blog en esta ocasión les quiero mostrar la canción eso duele, intocable, está en mi bemol, hay que mutearle aquí sé que ya es muy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que aguantarme que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los cerros que es inevitable este adiós, oh no y después sé que no existe, no vas a quedar, que tu pecho de una herida fue difícil de sanar que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas, que hoy se acaba nuestro amor que es inevitable este adiós, oh no que falló que se quedó con el intento de hacerte feliz que fue falta de amor, que son fracasos y derrotas, los hoy terminan esta historia aquí ok, o puede ser aquí o puede ser aquí está el aire la segunda y luego caen al acorde y 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 saludos